Comenzamos con un resumen rápido de los partidos de la UEFA Champions League. El Atlético de Madrid venció por la mínima diferencia al Bayern con gol de Álvaro Morata al minuto 78, quien entró de cambio al minuto 70. El Manchester City le pasó por encima 5 goles por 1 al Atalanta. Sergio Cunagüero marcó un doblete y Sterling un hat-trick. El equipo de Pep Guardiola lidera el grupo C con 9 puntos. El Real Madrid llegaba a una final ante el Galatasaray. Zidane se jugaba la vida al igual que la clasificación. Toni Kroos le dio la victoria con un único tanto, esto al minuto 18. Asistencia, por cierto, del jugador belga Eden Hazard, quien, por cierto, estuvo a nada de marcar el segundo, pero la estrelló en el travesaño. Con este valioso triunfo, se coloca el Real Madrid como segundo de grupo y le da vida a Sissou en el banquillo. El Bayern logró darle la vuelta al Olympiakos. El partido terminó 3 goles por 2 favorable para los alemanes. Robert Lewandowski marcó un doblete. El PSG, por su parte, goleó 5 goles por 0. A Brujas y Cardi marcó un doblete y Kylian Mbappé, quien entró al minuto 52, logró marcar un hat-trick. Sin duda, a sus 20 años, es el heredero de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Ángel Di María dio 3 asistencias. Tondeham también goleó 5 goles por 0 al Krebna Zepsa, con dobletes de Heung-Min Son y Harry Kane. Y uno más de Eric Glamela. Finalmente, Juventus le dio la vuelta al locomotivo. Dos goles por uno. Paulo Dybala marcó doblete al minuto 77 y 79. Todos estos resultados los puedes encontrar en tiempo real en la aplicación de OneFootball. Te dejo el link de descarga gratuito en la descripción de este video. Mañana se juega la otra mitad de la tercera jornada de Champions. El partido más interesante será Ajax ante el Chelsea. Te dejamos la pregunta del día. ¿Cuál crees que será el marcador? Los primeros en acertar saldrán en el próximo video. El Barcelona anunció su lista de convocados para el partido de mañana ante el Slavia de Praga. Y lo hará sin Sergi Roberto ni Samuel Untiti. El francés se ha vuelto a lesionar. El Barcelona sacó un parte médico en el que anunció que el defensa francés sufre una contusión en la rodilla izquierda. Un año fatal para el central. Solo ha jugado 22 partidos desde el Mundial de Rusia. Luka Modric ha hecho historia. Es el primer ganador del Balón de Oro en la historia en quedarse fuera de la nominación. France Football no lo incluyó entre los 30 nominados. Donde por cierto Messi es el favorito según las encuestas. Te dejamos la pregunta del día. Para ti ¿Quién ganará el galardón este año? ¿Y por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. El Tottenham atentó a la situación de Aleña. Según la prensa española, Mauricio Pochettino se plantea ir por el jugador del Barcelona en el mercado de invierno. El equipo de los Spurs lo quiere como sustituto de Christian Eriksen, quien ya tiene un pie fuera del club inglés. Aún se desconoce la oferta que harán por él. El clásico entre el Barcelona y Real Madrid todavía no tiene nueva fecha de forma oficial. La competición no da la aprobación para que se juegue el 18 de diciembre y la decisión final se tomará esta noche. La lesión de Alexis Sánchez fue un duro golpe para el Inter de Milán y el chileno estará fuera al menos tres meses. Sin embargo, parece que no le buscarán un reemplazo. En los últimos días sonaba el nombre de Zlatan, pero ha descartado esta posibilidad. En ataque, tenemos un plantel competitivo. Sin la lesión de Sánchez, hubiéramos sido más felices. Por estas razones, el departamento ofensivo se mantendrá sin cambios, aseguró el director deportivo. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti, Brandon Ambriz. Esto es todo por el video de hoy. Gracias por llegar hasta el final del video. Suscríbanse y síganos en nuestras redes sociales.